No contesto la cuna de cabeza ¿Cómo la vieron? ¡Eh, Raúl! Raúl, míralo aquí ¡Ah, se piro! ¡Mire para tres! ¿Qué pasó? ¡Aga las piernas! ¡Hágale! Relájese más Es más de piernas, no de susto ¡No es mirar! ¡No es mirar! ¡Mire para arriba! ¡Disfrute! ¡Más piernas! ¡Uy, cuacho! ¡Monumento! ¿Adrenalina, no? ¡Sí, monumento! ¡Qué chimba! Me gustaría de nuevo ¿De frente? Sí Vamos, millos, vamos a saltar de esa Sí, pero déjame que yo me boto Por última vez, de frente acá Me hace un rieito ¡Copas! ¡Uy, no, marica! ¡Sabe que así es el punto, chimba! ¡Pero! 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 Gracias.